en el día de ayer de que no es la realidad lo que se está diciendo o lo que está ofreciendo las informaciones del ministro de salud pública. En estos momentos, como decíamos, tenemos al doctor Marcos Bonilla. Buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, por el momento, operando en esta batalla. Doctor, la primera pregunta y obligatoria. En el día de ayer, el presidente del colegio médico, Waldo Ariel Suero, de alguna forma desmiente las informaciones que el ministro de salud pública ofrece de la cantidad de casos y en el caso de San Francisco de Maturís, según Waldo, pues son mucho más de lo que el ministerio de salud está diciendo. Díganos sobre esto. Bueno, lo que pasa es que ahí, a mi entender, es que ha habido un mal cálculo, vamos a llamarle así. ¿Tiene el volumen del televisor o alguno de los muchachos? ¿Perdón? El volumen del televisor. Vamos a ver. Bien, ahora sí, decía usted. Bien, mira, sucede que el número que el doctor Waldo Ariel se va a plantear no se basaba en dos o tres días, tú ves, sino en un gran periodo de más de una semana de lo que se le ha reportado de pacientes con trastornos respiratorios que tal vez no caían en el COVID o en el coronavirus. Tal vez pudiese ser una neumonía que pasó, una influenza, pero se le ha, él lo acaparó, lo agrupó en esa totalidad. Con respecto a la, a la estadística que le puso el ministro, tampoco yo puedo decir, ni nadie voy a decir que no, no es cierto, ¿verdad? Debido a que muchos de estos pacientes aún no tenemos los resultados y el ministro se basa en resultados de laboratorio. Aunque nosotros como médicos decimos que clínicamente o por algún otro estudio tenga la patología, pero el ministro se basa en resultados. Y como sabemos, duramos otro día que no había pruebas en el país, suficiente para realizarle a los pacientes. Y todavía hay pacientes ingresados en muchos centros, tanto públicos como privados, que no han recibido los resultados de esas pruebas y salen y son potencialmente positivos, ¿entiendes? Pero el ministro no puede etiquetarlo, no puede contarlo, a mí que no tenga el número, perdón, el resultado. Ok, sí, es importante aclarar esto. Entonces, como no habían pruebas, pues se supone que el ministro está dando las informaciones que tiene con estadística o con confirmada. En el caso de San Francisco... Y vuelve a decir, el número que guardo da no es de dos o tres días ni de los que están internos ahora mismo, sino en el periodo que llevamos en esto, ¿me entiendes? Y no es en dos centros clínicos, son más centros clínicos porque en San Francisco todas las clínicas tienen pacientes con trastornos respiratorios que simulan un coronavirus. Doctor, en el caso de San Francisco de Macorís han muerto varias personas en los últimos días de procesos respiratorios. Como bien usted dice, no estaban las pruebas para determinarse una u otra. Entonces, esto dice que no podríamos tener datos realmente fiables de ser así porque hay... Estadística. Sí. Correcto. ¿Qué tiene para decirnos sobre esto? Sobre de alguna forma no tenemos informaciones reales por la escasez de prueba. Correctamente. La estadística real no puede estar si nos basamos en resultados de la prueba. ¿Entiendes? Ahora por la clínica y por otros estudios que han estado haciendo estos médicos que han estado tratando a estos pacientes, se etiqueta como esta, ¿entiendes? La tomografía de tórax que muestra cambios en los pulmones que son sinónimos, que son indicativos de estos médicos como clínicos la están etiquetando tales así. Pero bueno, si no está el resultado de la prueba, no se puede decir una estadística real. Sobre la realización de pruebas que se supone que ya a partir de hoy en los próximos días se estará más liberada, habrá más forma, facilidad de hacerse. ¿La qué tiene para decirnos? Y sobre lo que el presidente Medina decía ayer, ¿cómo serán los mecanismos? ¿Qué información tienen? Con respecto a estas pruebas, eso lo va a manejar directamente el ministerio y con los laboratorios que ellos hayan catalogado como que sean fidedignos para realizar, confiables, para realizarlo. En este momento, te darlo con honestidad, nosotros como colegio médico no tenemos la... No nos ha llegado la forma en que van a ser evaluados aquellos laboratorios que van a ellos a clasificar y a calificar. Te lo digo honestidad porque es así. O sea, a nosotros porque el presidente dijo que incluso hoy es que van a terminar de enumerar ciertos pasos, ¿me entiendes? Y ya nos corresponde ahorita comenzar a investigar cuál es el laboratorio aquí para nuestra región? Porque yo considero que en San Francisco debería haber dos o tres laboratorios que califiquen a la cantidad de pacientes que ya estamos teniendo sospechosos. ¿Alguna pregunta los compañeros tienen para el doctor? Sí, ya te la envié. Ok, bien. Dice Francis Rodríguez, le pregunta, doctor, ¿qué medidas están tomando en San Francisco de Macorís como colegio médico? ¿Qué está haciendo acá a nivel provincial el colegio? No, el colegio médico le está dando todo el apoyo al sector del ministerio y eso con respecto a todo lo que no perjudica a la población. El ministerio, la policía, en verdad, ha tomado algunas medidas que nosotros le hemos visto muy bien porque lo que necesitamos es que se atienda a la población. Porque de esta cuenta es que estamos hablando con la población completamente, no solamente por los médicos. Ahora entendemos que los médicos no están recibiendo en su totalidad su protección. Porque ya estamos en una etapa que deberíamos atender a todos los pacientes que lleguen por cualquier patología. El médico que lo atienda debería ya estar cubierto completamente para protección de él y del otro porque no sabemos qué paciente ha estado en contacto con otro. Y en ese sentido es que hemos estado luchando para llevar el equipo unido y que no hayan tantas difamaciones ni tantas ideas erradas en la población. Bueno, una última pregunta. Doctor, usted ha dicho de equipos. ¿Para que la población no entienda protección biológica, bata, calzados, mascarillas, lentes? ¿Existen esos dispositivos en todos los centros médicos aquí en la provincia de Duarte y existen en el hospital también? ¿Para las enfermeras y los doctores? Estos son los kits de bioseguridad para los pacientes, para los médicos. Claro. En el recorrido que hice antes de ayer, los médicos que estaban de servicio en ese momento me dijeron que tenían, pero lo estaban utilizando en los pacientes sospechosos o positivos. Bueno, y te digo, un paciente con otra patología lo atienden con cuidado, pero sin estos kits para no derrocharlo. No te puedo decir que haya muchísimo, pero sí se le ha estado abasteciendo en mínima cantidad. Ahora, hay momentos que se agotan, ¿entiendes? Y ahí es que entonces nosotros comenzamos a atacar para que los kits nuevamente. Se supone que esos kits van a llegar ya, ¿verdad? De manera masiva. Aquí en San Francisco, el lunes, llegaron por salud pública una gran cantidad de kits y salud pública el ministerio comenzó a repartirlo entre los hospitales, ¿entiendes? No te puedo precisar qué cantidad porque recibieron, pero sí se incluyeron unos cuantos, porque te tengo que hablar con honestidad. Ok, bueno, pues doctor, una última preguntita que ha sido la inquietud de todos nosotros acá y de la gente. ¿Cómo acudir o cuándo los mecanismos? Siento tos, fiebre. Tengo esos malestares o síntomas que se entiende que podría ser COVID, situación respiratoria. O sea, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿Quién me dará salud? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Ahora, antes de tener todos esos síntomas, mantener la limpieza. Lavarse las manos con jabón, preferiblemente el jabón que le dicen jabón adecuado, los jabón antisépticos. Lavársela frecuentemente, aunque estés en tu casa trancada, estar frecuentemente lavando. No recibir nada de visita de nadie. Incluso algún delivery que te lleve un, qué sé yo, un botellón de agua. Lavar el botellón de agua antes de recibirlo, que te lo dejen afuera, o sea, esa es una medida pre. Ahora, luego que ya tienen los síntomas, como son tos, una tos seca, fiebre, malestar general, todos los síntomas de una gripe. También acudir al médico para que te comiencen a indicar medicamentos antes de que se te complique el cuadro y que te hagan imágenes, radiografía o tomografía para ver en los pulmones cómo está. Y si calificas entre los que pueden irse a su casa, bueno, pues se va a despachar a la casa. De lo contrario, entonces tendrán que tomar medidas. Hay algunos centros que han tomado la medida de no recibir estos pacientes y lógicamente la estadística de estos centros está muy mínima, que no se le ha muerto a nadie, pero es porque no están recibiendo a esos pacientes. Pero eso es ilegal, doctor. Entonces, pudiéramos decirlo así, porque todo médico tiene el derecho a prestarle la atención al paciente. Doctor, pero ustedes como gremio están en la obligación entonces de denunciar y de llamar a capítulo a esos medios, a esos centros. Bueno, lo que sucede es que hay algunos pasos que pueden ser o no ser, ¿entiendes? Y hay algunas condiciones que tal vez el centro se haya sostenido, la clínica, el hospital o lo que sea, y no podemos hacer nada. Doctor, una última preguntita a Francis Rodríguez le hace, ¿qué medicamentos o qué se recomienda tomar en el hogar para una persona que tenga alguna gripecita, una fiebre? Para la fiebre, hasta el momento solamente acetaminofén. Ok. Entonces, se pueden estar tomando vitamina C para ayudar a aumentar la defensa, pero también en los jugos, lo que pasa es que casi ya no hay forma de ir a conseguir las frutas. Estos son medicamentos para ayudarle a aumentar la defensa. Bien, pues agradecer. Ok, pues agradecer al doctor Bonilla, presidente del Colegio Médico a nivel provincial acá. Gracias por sus orientaciones e informaciones. Nosotros vamos a ir a una breve pausa para entonces continuar con todo el contenido y orientando a toda la ciudadanía. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.